Y ciertamente este día en que recordamos el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, muchas preguntas van a quedar en el tintero. A usted posiblemente su hijo, su hija, le pregunte qué pasó un día como hoy. ¿Por qué en la República Dominicana mataron a quien estaba en el poder presidiendo a sangre y fuego la República Dominicana? Las respuestas serán diversas y tendrán motivaciones distintas. Lo cierto es que a 51 años, ¿qué tanto hemos avanzado en la República Dominicana por el desrocamiento de Rafael Leonidas Trujillo en términos democráticos? ¿Qué tanto queda todavía pendiente de esa tarea que inició un grupo de dominicanos y dominicanas que se hicieron del apoyo del pueblo para tumbar, como se dice en el argot popular definitivamente, a un gobierno que pretendía erigirse, mantenerse bajo un sistema de opresión de todos sus ciudadanos? Lo cierto es que el trujillismo hoy día todavía está entronizado en muchas esferas, tanto del poder político dominicano como fuera de este. Encontramos el trujillismo en las instituciones públicas, encontramos el trujillismo en el poder mismo del gobierno dominicano, pero lo encontramos también en otras instituciones porque el trujillismo no solamente fue un estilo de gobierno, fue una ideología que se adentró, se aposentó y se aprendió a vivir o a convivir con eso. Y Trujillo no solamente era él y su circunstancia, además de Rafael Leonidas Trujillo, aquel hombre que se hizo acumular fortuna, que creó propiedades a favor del Estado Dominicano, se robó, poniéndola a su nombre, se robó, se robó muchas de las instituciones públicas. El principal ladrón de este país era ese. Los ingenios de este país cañeros eran propiedad de Rafael Leonidas Trujillo o de su familia, grandes extensiones de tierra, fincas. Los ferrocarriles de este país se los robó y los instaló en sus plantaciones de caña. En cualquier lugar había una propiedad de Rafael Leonidas Trujillo. Nosotros que entonces estaríamos muy jovencitos, no conocimos de aquello de que Trujillo salía para Santiago y pernoctaba en una residencia de él, Trujillo salía para el sur y pernoctaba en una residencia de él. Ahí está, todavía. Todavía, hoy día, están esas residencias. En Santiago tenía más de una residencia. Sí, porque si le daban... La tenía en la carretera Luperón, la tenía en lo que es hoy el Instituto del Tabaco, posteriormente el centro de cultura, el departamento que alberga cultura, lo tenía en San José de las Matas con la mansión, la mansión en San Cristóbal. Pero no solamente eso, Trujillo fue mucho más que eso. Yo decía que Trujillo se entronizó, se adentró en el pensamiento de muchos que actuaban como él y que todavía actúan como él. Por eso muchos se preguntan aún si valió la pena que de la masa, que Inverbarera y que otros se enfrentaran de manera decidida a costa de su propia vida al tirano que gobernaba todo con mano de hierro. Y todavía muchos se preguntan si valió la pena que Patria, Minerva y María Teresa muriesen por aquella causa y otros tantos que ni se mencionan en la larga tiranía de los 30 años de Rafael Leónidas Trujillo, aquellos que murieron por intolerancia política, porque el que entonces pensaba diferente al régimen sencillamente le arrancaban la cabeza. Y esa fue la forma y el estilo del tirano. Pero lo que más a mí me llama la atención todavía es el comportamiento que muchos tenemos, porque ese pensamiento adentrado de muchos de que cuando Trujillo aquí uno podía acostarse en la calle y dormir en la calle y nada pasaba, es un sentimiento muy extraño que va haciendo camino al andar, pero mucho más extraño es el pensamiento de muchos que piensan que aquí hace falta un Trujillo y mucho más extraño es el pensamiento y la actuación de Trujillistas que están hoy día defendiendo al Trujillo justo, al Trujillo que fue como Judas, desacreditado por todos. Y ahí están, están los Trujillistas haciendo vida. A pesar de que aquí hay leyes que prohíben el Trujillismo, hay gente que está haciendo campaña a favor de revivir el pensamiento Trujillista. Nosotros no podemos dejar de pasar desapercibido que el interés y la intención del dominicano de tener orden, de tener garantía, no puede ser confundido con tener una dictadura, bajo ninguna circunstancia, quizás la mayor parte de la población dominicana y sin quizás la mayor parte de los dominicanos quisiéramos un país organizado, un país donde las cosas se pusieran en su justo lugar. Pero bueno, se confunde esa intención, esa aspiración del dominicano por tener orden, garantía, por tener una estabilidad. Se confunde con el establecimiento de una tiranía. Bajo ninguna circunstancia, a ningún dominicano, creo, salvo que se esté beneficiando de esa situación, le gustaría tener a un señor omnívodo, con un poder omnívodo, haciendo lo que le da la gana, utilizando a las mujeres y a las niñas de cualquier familia dominicana, cualquier muchachita buena moza, era objeto de persecución. Es más, los hubo padres sinvergüenzas y pervertidos, que entregaban ellos, sus hijas, al tirano. Era tanto el oscurantismo de la época, que están los testimonios ahí vivientes todavía. Entonces, eso no es verdad que lo queremos los dominicanos. No es verdad que queremos que un guardacampestre salga de los campos cañeros a dirigir un país y que concentre en él una de las mayores fortunas del mundo, las mayores fortunas del mundo, en manos de ese sinvergüenza, que felizmente fue ajusticiado. No es verdad que el país quiere otro Trujillo, no. Aunque aquí, y recuerdo a don Román Franco Fonder, siempre lo voy a recordar con esto, cuando mataron a Trujillo, desapareció como cuando te cae un espejo. El espejo se deshizo, el grande, pero quedaron muchos espejitos pequeños. Así quedó en la República Dominicana. Muchos tiranitos que en distintas instituciones viven haciendo y deshaciendo. Entonces, eso no es verdad que lo quiere el pueblo, que lo quiere el país. El país reclama y requiere orden, garantía, porque si bien a sangre y fuego Trujillo impuso su ley, porque esa es la otra parte, no se ve que ciertamente había algún orden, pero era en base a la sangre derramada por los miles de dominicanos que cayeron. No solamente de la mano de Trujillo, sino de los lambones y delincuentes que estaban rodeando al propio Trujillo. Muchos de ellos hoy señalados como señores de alta alcurnia en esta sociedad dominicana. Y muchos todavía permanecen vivos. Los lambones, como tú dices, y gente que sigue haciéndole loa al Trujillismo, y otros que ya se fueron antes. Pero también están aquellos que perecieron por la dignidad y por la libertad de sus conciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!